hola bienvenidos al ponero del pincho hoy vamos a hacer magras con tomate y pimientos y los ingredientes que vamos a usar son el cerdo en este caso yo he comprado cabezada que es la que tiene dos colores vale pimientos unas guindillitas que ya las veis por ahí encima tomate un buen vino blanco de rioja pimentón y hemos echado dos cebollas que las estáis viendo hemos calentado un cacharrito para darle vuelta y vuelta a la carne para el mientras y para que se nos vaya evaporando el vino blanco bueno de rioja le echamos un buen chorro como veis ahí vale y lo vamos a ir poniendo para que se vaya evaporando el alcohol vale y mezclado con la cebolla vale seguido rápidamente echamos la carne a tostar en dos tanditas vale y dejamos la sal más que nada para quitarle a la acidez al tomate y a los pimientos vale esto al final no es más que un golpe lo más fuerte posible para sellar un poquito y luego está más plantito por dentro pero un golpe si queréis lo voy haciendo y no estamos grabando todo el rato ven ya veis que en este ratito el blanco se nos queda el saborcillo bueno como veis ahí y el saborcillo bueno pero se nos ha evaporado el joder el alcohol ven aquí un poquito de pimentón y conseguimos bajar el fuego y apagar el otro vale aquí ahora una gota de pimentón bueno una cucharada pimentón ya lo veis vale al momento el tomate yo he echado un kilo de tomate también bueno de la rioja o orlando hay que hacer un poco patria a veces vale lo echamos y vamos a echar un poco de una gota de azúcar vale otro vale vamos a dejar un poco le vamos a echar acordaos mirad que tiene guindillas que he echado yo las guindillas con los pimentos le echamos la cucharada de azúcar me dejan porque aquí hay galimatías vale me dejan muy fuerte el fuego me has dado un codacito eh vale otra vez tengo que envasar si no estoy organizado como suelen pasar estas horas fijaos eh una cucharada majita de azúcar un poquito más tampoco mucho más eh que se endulza mucho vale y es que ya lo tenemos ahora echamos la carne así directamente y esto lo vamos a dejar hervir pues tampoco mucho 20 minutos o así vale entonces dejamos que esto hierva 20 minutillos y volvemos a hablar y después de 10 minutos tenemos nuestras magras preparaditas para comer esto con unas patatas fritas con unos pimientos rojos con huevito también una cosa de estas pero joder que fijaos que pinta tiene esto y lo he probado y de verdad que está bordado y nada más ya sabéis que podéis contar conmigo no hasta dos ni hasta tres ni hasta cinco sino contar conmigo adiós 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 Gracias.